¡Cuchinare! Bienvenidos, esto es Cuchinare, soy Balu Ramallo y hoy tenemos esta receta imperdible. Bombón alemán para disfrutar en cualquier momento del día, pero te enseño a hacerlo en un ratito. Vamos a arrancar con esta receta, este bombón alemán, que se puede llamar turrón o como quieran llamarlo, pero como todos saben, hoy es jueves, es jueves de disfrute, puede ser con dulce de leche, con chocolate, con lo que quieran, pero siempre es importante cuidar al hígado. Así que tengo mi nuevo acompañante para empezar esta receta con todo. Tenemos acá, primero, galletitas de agua. Las que más te gusten, las que se compran en todos lados, esta va a ser la base de nuestro postre. Yo sé que te suena raro las galletitas de agua, pero no saben lo que es. Y el relleno tenemos, por un lado, avena, tenemos dulce de leche repostero, esto es como algo medio argentino que se metió, yo creo que el clásico no debe tener, pero para nosotros hacer una receta bien rica tiene que tener dulce de leche repostero, y cacao en polvo. Cacao en polvo, como les digo siempre, que sea uno bueno. Bueno, no son caros, se consiguen en todos lados, le pedís un cacao para repostería, un cacao amargo, y te va a quedar buenísimo. Si tenés el de la chocolatada, que es más dulce, no pasa nada. Yo voy a usar de molde, este que tengo por acá, que se llama cintura, y que les digo siempre, que si tienen que comprar moldes, que compren estos. Primero, porque lo pongo en el molde, así, levanto, y ya está, puedo hacer torta, puedo hacer cuadrados, puedo hacer lo que quiera, y lo que le voy a poner abajo es papel metálico. Seguimos con esta mezcla, le voy a agregar dulce de leche repostero. Yo sé que hay gente que no le gusta el repostero, pero acá lo vas a necesitar, necesitas que tenga cuerpo, que esté firme. Y lo vamos a mezclar. Por otro lado tengo acá manteca. Agrega un poquito. Y voy mezclando. Lo que hacemos es poner capas. Ponemos. Yo voy a usar este molde porque a mí me gusta este tamaño. Si vos lo hacés más grande, haces el doble de todo y queda buenísimo. Vamos a poner las galletitas de agua. Así nomás. No hay que mojarlas en leche. No hay que hacerles nada. La idea es que te quede crocante, que no te quede como eso húmedo. Como viste que a veces hacemos recetas de tortas que bañamos en café o en lo que sean las galletas para que queden bien blanditas. Acá no. Acá no necesitamos bien crocantes. Y si no te entran, vas cortando con un cuchillo y vas rellenando todos los agujeros. Total, después lo vamos a cortar como querramos. Yo voy a hacer cuadraditos para que te quede más como una golosina. Pero si vos querés, te haces el triple de esta receta y te haces capas así. Y te quedan lingotes bien altos. Muy, muy ricos. Yo sé que hay gente que va a estar pensando, rara esta receta, galletitas de agua, con dulce de leche. Pero yo te digo que la pruebes. Y después me contás. Después me decís qué te pareció. Ponés ahí, con cuidado y con paciencia. Porque ahora sí, se va a empezar a levantar todo. Pero no te preocupes. Lo podés ir pegando. Una técnica que está buena es primero pegarlo a los bordes. Lo pegás bien al borde y después empezás a unir en el centro. Pego ahí para que no se muevan las galletitas. Y después me empiezo a mover hacia el centro. Ahí está. Queda todo cubierto. Vamos por la segunda capa. Igual no creen que termina acá. Para darle como un toque final, lo bañamos bien en chocolate. Yo lo derrito con un poco de manteca para que fluya y lo cubrimos bien. Bueno, así está. Lo emperolijo bien y lo llevo a la heladera. Yo limpio un poco esto y ahora seguimos. Tenemos listo nuestro postre, nuestros cuadrados, lingotes, como quieran llamarlos. Yo lo que voy a hacer ahora es bañarlo con chocolate, como les decía recién. Tengo acá derretido chocolate semi amargo, chocolate de taza, como quieran llamarlos. Esos son esos que vienen en barra. Siempre es mejor comprar esos chocolates. No compres nunca el sachet porque si lees bien el sachet dice grasa con gusto de chocolate. ¿Vieron ese que se endurece al toque? No está bueno. Después cuando lo vas a cortar se te va a empezar a craquelar todo y no queda lindo. Vamos a tratar de despegarlo de a poquito. Si no podés, buscás un cuchillo de estos, los que yo digo que son para manteca, que no tienen filo, los pasás así. Como los vamos a bañar, no pasa nada que no quede muy prolijo. Total, le vamos a dar por arriba una pintada así de chocolate y queda buenísimo. Yo les voy a dejar un poquito los costados descubiertos para que se vea lo que tiene, que vos sepas lo que estás comiendo. Ahí está. Ahora sí, voy a buscar un cuchillo bien afilado para cortarlo. y lo vamos a cortar. ¿Ven? No sé si llegan a escuchar ese crocante. Está buenísimo. Yo las voy a pasar y van a ver cómo queda. Ahí va. Vamos a ir pasando y poniendo acá. No voy a poner todos, pero vamos a poner algunos para que los vean. Si llegan a escuchar todo el crocante. Ahí va. También lo pueden decorar por arriba. Se le puede poner unos frutos secos, unas nueces. Por ahí van a ver muchas fotos en forma de lingotes, en forma como si fuesen de turrones. Esos los van a encontrar seguro. Vamos a poner algunos más. Así quedan estos bombones crocantes, espectaculares. Yo me voy a despeguir porque cuando lo prueben no voy a poder hablar. Háganlo en sus casas, por favor. Queremos que nos manden las recetas arroba Cuchinade, ok? Cualquier duda también nos pueden escribir por ahí. Nos vemos la próxima acá en Cuchinade. Chau. 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 Chau.